¡Wow! ¡Miren a toda esta gente ejercitándose! ¡Qué locura de lugar! Físico místico. Y aquí ni siquiera huele. ¡Los llevaré a conocer el lugar! ¡Oye, Brian, amigo! ¡Te traje algo mejor que las pesas! ¡Excelente, amigo! ¡Woo! Oigan, debo recordarles que este es un gimnasio exclusivo y solo los más intensos pueden convertirse en miembros como yo. ¡Somos intensos! Así se habla, pero para que puedan unirse tendré que observarlos mientras ejercitan. Así podré decirles si son material para el físico místico. ¿Material para membresía? ¡Pongamos manos a la obra! Pardo, a ti te recomiendo lo último en muros de escalada para que fortalezcas tus brazos, campeón. ¡Está vivo! ¡Acompáñenme! ¿Estás bien, amigo? De acuerdo, veamos. Niveles, fácil, extremo. Comencemos con algo para principiantes. ¡Casi llego! ¡Llegué a la cima! ¡Wow! ¿Qué? ¿Ya te excediste? Estaba calentando. Caracolitos, debería esforzarme. ¿Trata de ser miembro, señor? ¡Yo igual! ¡Oiga, lo hice! ¡Soy material de membresía! ¡Bien hecho, hombrecito! ¡Puedes obtener tu membresía! ¿Qué más tienes? ¡Está bien, amigos! ¡Sigan así! ¡Ja, ja! ¡Alcánzame! ¡Así se hace, amigo! Niveles, fácil, extremo. ¿Soy material de membresía? ¡Nada mal, señor! ¡Pueden seguirme el ritmo! ¡Apenas! ¡No se rindan aún, chicos! ¡Están muy cerca de demostrar que pueden ser miembros! ¡De acuerdo! ¡Último reto! ¡Elíjelo tú! ¡Ja, ja! ¡Te arrepentirás! ¡Porque yo elegí el muro de la perdición! ¿Eso de allá es hielo? ¡Está cerca del aire acondicionado! ¡Qué gran elección! ¡Este es el reto más intenso en todo nuestro gimnasio! ¡Y yo lo conquistaré primero! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Así se obtiene una membresía, amigo! ¡Alcánzame si puedes, señor! ¡Eso es! ¡No perderé! ¡Te ganaré! ¡Qué actitud! ¿Entran y salen? ¡Y también suben y bajan! ¡Voy mucho más lejos que tú, amigo! ¡Resiste, amiguito! ¡Sostente con fuerza! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Qué miedo! ¡Hola, hermano! ¡Wow! ¡Buena atrapada! ¡Ahora bajemos de aquí! ¡105! ¡106! ¡107! ¡No! ¡Wow! ¡No recuerdo haber puesto tres osos extra! ¡Estamos vivos! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Aquí Pardo! ¡Pueden descargar la app Cartoon Network Stickers! ¡Para tener los stickers más tiernos y cool en el teléfono! ¡Aquí Pardo! ¡Aquí Pardo! ¡Aquí Pardo! ¡Aquí Pardo! ¡Aquí Pardo! ¡Aquí Pardo! ¡Gracias!